La educación superior pública y de calidad sigue llegando a todos los rincones del país y esta vez, gracias a la unión de esfuerzos entre las autoridades locales y el gobierno nacional, los jóvenes podrán continuar con sus programas de educación superior en medio de la crisis ocasionada por la pandemia. Los estudiantes de Cundinamarca también reciben hoy alivios económicos para hacer realidad sus sueños y alcanzar sus metas. Agradecemos al señor presidente en nombre de todos los cundinamarqueses la gran alianza que pudimos hacer con 5.700 millones de la gobernación, cerca de 3.000 millones del gobierno nacional y 1.100 millones de la Universidad de Cundinamarca para garantizar matrícula a todos los estudiantes de pregrado de la Universidad de Cundinamarca. Una oportunidad sin duda que alivió a muchos padres de familia y a muchos estudiantes que no iban a poder continuar sus estudios. Seguimos trabajando de la mano del presidente de la República. Agradecer al gobierno nacional, a la gobernación de Cundinamarca y al Consejo Superior y al Consejo Académico de la Universidad por el apoyo que hemos tenido durante este tiempo de pandemia. Además, haber logrado que 12.097 estudiantes nuestros tuvieran gratuidad en su matrícula. Una muestra más de la convicción del gobierno del presidente Iván Duque por brindar a los jóvenes oportunidades y potenciar sus proyectos de vida.